hola bienvenidos a nuestro canal suscríbete y activa la campana bueno no sé si la conocen pero ella es muy famosa en las redes sociales por ser tan controversial y por muchas cosas más la tora discute con agente de dije set tras cometer supuesta infracción este jueves circula un vídeo donde se observa la comentarista claudia pérez ramírez también conocida como la tora sostener una discusión con un agente de la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre dije set tras este detenerla cuando hablaba por teléfono ponga lo que me toca ahí está la matrícula el dije set en la conversación le pregunta si ella es del país a lo que responde de manera sarcástica de qué mundo crees que soy soy dominicana pásenme el seguro cédula y licencia usted sabe jefa que ha sido parada por el uso del teléfono mientras conduce permítame la cédula mira la placa pónmela continúa la plática que al parecer no llevaba su documento de identidad y menos la placa de exhibición de acuerdo al audiovisual el agente sigue hablándole amablemente utilizando términos como mi amor y le reitera que le pase la cédula parece ser que o se le olvidó o ella en ese momento no estaba de humor mientras ella dice que no se opone a pagarla no son 1500 pesos e insiste en que le coloque la contravención la verdad que la tora es es una tora por la que me toca que se paga la cédula pero por lo que me toca pero pon la mi amor que habita la placa y ahí está la placa y ahí está la placa y ahí está la placa porque no se trate Mejor, para ponerle la boca, tengo que tener la boca. Bueno, permítame un segundo. Voy a tener una foto de la plata. ¿Tiene nada? ¿Tiene nada? ¿Tiene nada? ¿Tiene nada? ¿Tiene nada? ¿Uno te pones el botón? No está bien. ¿Me estoy dejando para nada? No me hagas eso. No me tocas. No me tocas, tú me pones. No me tocas tú quieras porque no te pones. No está bien. No estoy haciendo nada. Bueno, permítame un segundo. Se recuerda que el lunes se viralizó otro incidente con la comunicadora Larry Marfiallo, con otro miembro de la DGZ. Al parecer, estos las están persiguiendo. Y han pedido que éste le pida disculpa pública. Con esa fue diferente. Dice ella que le miró hasta lo que usted no se imagina. Póngame la multa. Ahora bien, que quede en el video que usted mismo admite que me dijo que yo estaba buena. Lo cual no debería. Suscríbete. Activa la campana. Somos Sonando TV Show. No, 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 no. Gracias por ver el video.